Bueno, pues aquí hay que adivinar, voy a poner un trozo de la película, del vídeo, y hay que adivinar a qué hace referencia, de alguna forma, a una persona, a otra película, a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, como ha ganado el equipo verde, empezamos con vosotros, esta es la escena, ¿a qué hace referencia? Bueno, ahora lo habéis escuchado, ¿no? ¿A qué hace referencia esta escena? 30 segundos. ¿Esta coche de bocine? No. Bueno, sí, tengo bocine. ¿Os toca a vosotros? 3, 2, 1. ¿Hace referencia a un diálogo con Shibia Tens, para el parecer lo que tiene con Shibia Tens? No. Le toca al equipo naranja. A una película de Son Foreri. A una película de Son Foreri, ¿correcto? Porque esta película va a poner el tema de Son Foreri, pero el torcer fue en otro lugar. Ese diálogo hace referencia a esta película de Son Foreri. ¿Se podía descontar a la película o a la que yo? No había sentido. Sí, claro, la respuesta es por. Bueno, silencio por favor, porque los miedos hay muy bajos. Vamos con el segundo guiño. Mátale. Anoche disfruté mucho, James, pero ahora toca muerte en el desayuno. Bueno, pues ponemos aquí el tiempo, el equipo naranja, a ver a qué hace referencia a esta escena. Os queda 15 segundos. Título de un capítulo de una novela ya previo. Correcto. Es un capítulo, un capítulo, un capítulo de la novela excepción de la novela, junto al equipo naranja. Silencio por favor, otro vídeo. Ni creo que usted en el fondo las encuentre divertidas. Por supuesto que no. Bueno, pues respuesta del equipo naranja, ¿cómo quedáis? Hace referencia a la música de Novo de la Silencio. Correcto. Esta canción de las Beca Mom suena explicar. Los serviditos de este grado son notas de la canción de las Beca Mom. Silencio por favor. Sí, él reemplazó a Gogol cuando éste se fue a Suntos Exteriores. En otro tiempo éramos como hermanos. Bueno, pues aquí hace referencia a esta escena. ¿Y dónde está esa paloma? En algún lugar de Grecia supongo. En cierta época fuimos como hermanos. Ahora el meodía. Correcto. Puede ser dos respuestas incluso. Es el año en que se colocó la novela de Casino Royale y son los años que transcurrieron entre novela y película. 53 años. Vale, vamos con la siguiente. Seguimos con el equipo rosa. No necesito recordarle que sigue bajo el acta de secretos oficiales. Creo que esto es un adiós a las armas. Bueno, pues os pongo el tiempo. Bueno, lo dice... Por el libro de Hemingway, porque está en la casa de Hemingway. Correcto. Esa es la respuesta porque es la novela... Adiós a las armas, que es el experto en la casa. Porque se robó en la casa de Hemingway, porque está en la casa de Hemingway. Bueno, pues aquí hace referencia esta escena. Este era el nombre que utilizaba el director para referirse, porque una persona no sabía como se llamaba, le llamaba Gerger Seyker. Eso es. Y entonces, ¿qué le dan? Esa es la persona que se sufreía. ¡No, Gerger Seyker! 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 No me acuerdo de tu nombre. Se llama Gerger Seyker. Octavo. Me encontró en las montañas, donde yo me ocultaba de la policía. Me enamoré de ella y nos casamos. Resultado, Teresa. Bueno, pues aquí hace referencia esta escena. El equipo rosa, cinco, cuatro. ¿Es algo que forma parte de la historia del premio? No. Le toca el turno al equipo naranja. ¿A los padres de James Bond? ¿Perdona? ¿A los padres de James Bond? No. Le toca al equipo azul. La mujer de la fotografía, realmente, es la madre de... Correcto, es la madre de la actriz Diana Riz. Esa foto de la imagen, esa madre real de la actriz Diana Riz. Esa es una pregunta de más pronto para el equipo azul. Dice, por favor, vamos con el nueve. Hemos dicho que son diez, vamos con el nueve. Hay un guardia en la piscina, cerca de ti. Se está alejando. Bueno, pues después del equipo azul. Bueno, pues después del equipo azul. Bueno, es la marca del director. Siempre pone a un gato asustando a Diego. Eso es, es la marca del director, John Glenn, que lo ha hecho en pares de sus películas. Lo ha hecho en pares de sus películas. Lo ha hecho en pares de sus películas. La única es que para el gato, creo que no hay este susto. Pero el gato, pero el gato es un gato. Se le asusta un gato, pero bueno, su gesto se va a hacer es la paloma. Entonces, el paloma del gato no hay paloma. Se había comido la paloma, claro. Se ha hecho, por favor. Bueno, pues como el tempo, la canción que estamos cantando suena también en la gotícula de la Tres persona de Cuarto Protólogo. Correcto. Padre también, como poción de respuesta, Padre también Tina Turner porque la cantó en su rectorio. Están mal y ormán, es una de sus canciones también. Me ha cantado en su carrera. Y es también una canción que suena en la película de Rosgan, el Cuarto Protólogo. Punto para el equipo azul y triple 4, tres puntos. Bueno, entonces, entre vosotros tres, vamos a poner una prueba total de personajes. Bueno, pues lo repito a la tirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mega dos, empecéis vosotros. Y el mismo que... Personajes del mundo nunca es suficiente. James Bond. James Bond. M. M. Monipede. Monipede, correcto. ¿Q? Q, correcto. Electra King. Electra King, correcto. Richard King, el Padre de Itra. Correcto. Bueno, probablemente es incorrecto porque no es Richard King, es Robert King. Entonces, eliminado porque no es un nombre correcto, lo siento. ¿Seguís cuando vosotros dos? En la misma prueba. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, bien, vale, sí, correcto. Chris Van Jones. Chris Van Jones, correcto. Ah, Sukhovski, pero no. Sukhovski, correcto. Renard. Renard, correcto. Shaker Girl. La chica del puro, correcto. Bullion. Bullion, correcto. Eh, Tanner. Tanner. Robinson. Robinson, correcto. ¿Os toca? Davido. Davido, correcto. Arko. Arko, correcto. Gabor. Gabor, correcto. Doctora Warflos. Doctora Warflos, correcto. Cuatro, cinco segundos. Tres, dos, uno. Yuri no aparece, pero Yuri, el torcón de Submarino. Capitán del Submarino. Capitán del Submarino. No, pero era... ¿Era aquí? 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 ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! Aquí pasa a la final, volváis a hacer otra prueba de personajes. Hola. El rosa, el verde y el aranja. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, eh, vais a empezar vosotros, de mismo orden. Personajes de Octopussy. ¿Qué? 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 Ahora toca el equipo verde. Kamal Khan. Kamal Khan, correcto. Equipo rosa. Equipo rosa. En M. M, correcto. Wally Penny. Wally Penny, correcto. Q. Q, correcto. Le toca el equipo rosa. Marta. Marta, correcto. Octopussy. Octopussy. Y. Mitraille. Vale, P.J., sí. Bien, produciendo el hinchero. Vale, le toca el equipo rosa. Jim Fanny. Jim Fanny, correcto. Pedro P.J. Pedro P.S. Malmo. Pedro P.S. Malmo. Pedro P.S. Malmo, correcto. General Orof. General Orof, correcto. 009. 009, correcto. Covinda. Covinda, correcto. Vale, equipo verde. Gobol. Gobol, correcto. Mishka. Mishka, correcto. Ah. Mishka. Mishka, correcto. Mishka, correcto. Coronel Toro. Coronel Toro, correcto. Sabludin. Sabludin, correcto. Agarada por su, hay el director del pintor del mitachi. No, no, el que lleva, ese es Lenkia. Ya pasa, tío. No, no, no lo digas. Solo lo digas. No, no, no lo digas. No, no, no lo digas. El que lleva el depósito de arte es Lenkia. Es incorrecto, queda en el mirado. Esa es la que se elimina, ¿vale? Porque lo tengo que decir así para justificar que está mal. Lenkia ya no se puede decir. Y sigue jugando el equipo verde contra el equipo rosa. Cinco, cuatro, tres. Y pide. Y eso pide, correcto. Francisco de Tenerales. Francisco de Tenerales, correcto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El primer ministro. ¿Primer ministro? No, es incorrecto. Sería Sir Freddy K. Sir Freddy K. Que es el de Asuntos Exteriores. No es el primer ministro. Incorrecto. Le habla el equipo rosa nacional.